Más de 2.000 niños de primaria de Albacete participan en el programa Conoce tu Ciudad. Hasta finales de mayo visitará museos como los de la Cuchillería y el Niño y otros espacios como el Salón de Plenos del Ayuntamiento o el Jardín Botánico. Y luego también es verdad que con el Conoce tu Ciudad tienes la oportunidad de conocer un patrimonio cultural que tenemos en nuestra ciudad que muchas veces ellos ni siquiera los han visitado. A lo mejor no saben que hay un museo ecológico en el Parque de Eduardo Sánchez porque siempre que han ido solamente han ido a jugar o con las bicis. Los institutos también participan en el programa Conoce tu Ciudad. Los estudiantes conocerán el patrimonio y los espacios culturales de Albacete Capital a partir del mes de marzo. Es un itinerario que hacen a pie, que visitan el Centro Cultural de la Asunción, la Catedral de Albacete, la Diputación, el Teatro Circo y terminan visitando la Biblioteca del Depósito del Sol. En el programa Conoce tu Ciudad participan centros educativos de Albacete Capital y Pedanías.